Son los sonidos de la noche que te pones tambalea Tómala, tómala, tómala Se le pega con la gana pa' que no regresen más Tómala, tómala, tómala Cuidao si te sacas la ventana mandan fuego Tómala, tómala, tómala Se le pega con la gana pa' que no regresen más Tómala, tómala, tómala Son los códigos específicos, mantienen el ghetto La vida se te acaba de repente Por la punta de un maleante y su cañón A él no le importa de gente Como un toro muere frente a su matador La vida se te acaba de repente Por la punta de un maleante y su cañón A él no le importa de gente Como un toro muere frente a su matador Tómala, 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 tómala La vida se te acaba de repente Por la punta de un maleante y su cañón A él no le importa de gente Como un toro muere frente a su matador Tómala, 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 tómala Tómala, tómala, tómala Que vivan las calles y el vacilón La vida se te acaba de repente Por la punta de un maleante y su cañón A él no le importa de gente Como un toro muere frente a su matador La vida se te acaba de repente Por la punta de un maleante y su cañón A él no le importa de gente Como un toro muere frente a su matador ¡Oye! 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 ¡Oye!